Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. 1.400 mujeres emprendedoras de Culiacán fueron beneficiadas con créditos para la apertura o ampliación de sus negocios. Dentro del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, implementada por el Gobierno Municipal y el Grupo Financiero Afirme. Con la creación de este programa, lo único que estamos haciendo es reconocerlas a ustedes, que son gente esforzada, gente trabajadora. Y ustedes, para nosotros, son empresarias, esa es la palabra. Que van empezando, que se van animando, pero son empresarias y tienen nuestro respeto. Entonces, Cleves, échenle ganas a su nuevo compromiso de ser emprendedoras, de ser empresarias, y les encargamos que estemos todos al 100 por Culiacán. Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados.